Nuestro invitado de hoy es el Padre Roberto Figueroa. El Padre Roberto es sacerdote de la diócesis de Monterrey, conferencista y asesor del Teatro Musical Católico. El Padre Roberto es experto en las apariciones y el mensaje de Nuestra Señora de Guadalupe y además ha colaborado en el montaje de musicales profesionales católicos con Kefas Producciones. Sin más que agregar, te dejamos con el episodio. El podcast católico en donde no encontrarás el típico contenido de evangelización. Aquí Horacio Torres y yo, Hernando de María, tenemos conversaciones sin filtro con los testigos del evangelio que están definiendo el rumbo de la iglesia. Laicos, sacerdotes y religiosos que se salieron de su zona de confort para hacer lo que Jesús les pedía. Esto es Testigos. Padre, qué gusto tenerte por acá. Nos quedamos un poquito cortos con la descripción porque no íbamos a poder poner que también estuviste coordinado en el centro vocacional y formador del seminario y todo, pero pues muchas gracias por estar por aquí. Muchas gracias. De hecho, en una ocasión cuando me presentaron, toda la conferencia duró mi currículum y no quisiera que fuera esta la ocasión. No, no, no. Encantadísimo estar aquí con ustedes. Gracias. Padre, muchas gracias. Y aquí entramos muy directos porque se me hace algo muy interesante y la primera vez que te conocí te preguntaba un poquito al respecto sobre esto de qué faz producciones, ¿no? O sea, un sacerdote metido en el mundo del teatro y en musicales, claro, musicales católicos. Pero, ¿cómo sucede eso? O sea, ¿cómo sucede que terminas involucrado creando? Porque fuiste productor, ¿no? Así es. Como productor de teatro musical. Lo que pasa es que, perdón, lo que pasa es que en el seminario, cuando yo era seminarista, en el seminario se hacían obras de teatro de la Galería Salesiana. La Galería Salesiana tiene una doble misión, divertir y evangelizar. O sea, no solamente es mandar un mensaje, sino que la gente ría, se sienta a gusto y sale a contenta, pero con un mensaje. Después viene toda esta ola musical. Y hay un padre que en aquel entonces era compañero del seminario, el padre Gerardo Flores, que ahora es formador del seminario, extraordinario como músico. Y empezamos haciendo primero obras de las que ya existían. José el Soñador, Venga toda la gente, Jesucristo Superestrella. Pero él empezó a crear. Creó Saqueo, David, el cura de Ars, hicimos Abraham. Y ya empezó una ola de hacer, una época dorada en el seminario de hacer obras de teatro con las mismas características de la Galería Salesiana, evangelizar y divertir. Y estas obras de teatro, obviamente en el seminario éramos puros hombres. Había una limitante. Ya cuando nos ordenamos, pasan los años y el padre Gerardo dice, quiero que mis obras las profesionalicemos. Entonces, contrata a un director de teatro extraordinario, además escritor, discípulo de Hernán Galindo, que es Jorge Acuña, para que él reescriba algo de los diálogos. Y obviamente las canciones ya estaban hechas. Obvio, ahora ya hay la facilidad de hacerlo con mujeres, músicos en vivo. Y algo ya profesional. En un teatro profesional, no en el estradito del seminario, con una lona, sino ahora ya con toda la formalidad, luces profesionales. Porque antes era el, así, no sé si puedo decir comerciales, pero el bote de herdes, nada más píntalo de negro y con un plástico amarillo y un plástico azul. Y esas eran sus luces. Esas eran nuestras luces. Acá pues ya era todo más fashion. Claro. Y lo interesante es que participamos cinco sacerdotes en escena. Ok. Éramos cinco. Yo salía en la obra. Es que como salía en las originales. Ya traía experiencia ahí en la actuación, ¿verdad? El teatro me gustó desde niño, ¿eh? Y lo he hecho desde niño. Entonces, pues salía en el teatro de niño, ahora en el seminario y lo de las obras. La música siempre me ha gustado. Se toca guitarra, me gusta cantar. Y pues lo histriónico también se me da. Pero también dentro del histrónico, los papeles chistosos. Siempre he estado en papeles chistosos. Una vez me quisieron poner un papel serio. No funciona. No funciona. No, no. A mí es. Y además, ya es como Derbez y ese tipo de comedias. Pues trae su esencia, ¿no? O Jim Carrey, que estás esperando que tiene que decir un chiste. Claro. O tiene que hacerte reír. Entonces, en esos papeles me pusieron. Y eso es lo padre, porque aunque está el protagonista, así, el que se llevaba los aplausos, pues obviamente es el que hace reír, ¿no? Me encantaba el teatro y la reacción de la gente. Además, eso te da muchas tablas en el ministerio. ¿Por qué? Porque los micrófonos estaban en el piso, en el seminario. Entonces, agarras el micrófono y tú oyes. Y entonces, como por ejemplo, si me acerco, pues sé que me voy a ir más fuerte. Si me alejo, un poquito más bajo. Quien no tiene experiencia con lo de los micrófonos, pues baja, sube y no te asco. Sí, no le da una constancia. Y además no le das ese valor, cosa que ahorita en el ministerio me ayuda mucho para que en las parroquias donde yo esté, siempre el sonido esté como debe de ser. Así es que me dio tablas, me ayuda. Y además, pues la capacidad histriónica y el teatro que me encanta, pues eso lo potenció. Pero el padre Gerardo termina, porque él se va de misiones a Baja California, y entonces, ¿y ahora quién le va a seguir? Y como soy muy devoto de la Virgen de Guadalupe, teníamos una obra de la Virgen de Guadalupe, ya compuesta, pues vamos a meterla. Pero cuando presento la obra a Jorge Acuña y a José Antonio El Potro Farías como compositor y músico, ven la obra y dicen, no está para presentarse como lo que ya Kefas ha hecho. Se necesita una reestructuración. Lo que te ofrecemos es hacer algo diferente, o sea, algo nuevo, compuesto al 100%. Estábamos en un café, ahí los tres, platicando. Créanme que me dio miedo, porque no es lo mismo cuando ya tienes el guión y ya tienes las canciones, nada más hay que conseguir a la gente ensayar y presentarte. A partir de escribir, que haya una doctrina sana, porque la gente cree lo que le estás diciendo. Claro, eso está muy fuerte. Entonces, si tú presentas eso, es porque así fue. Lo que tú dices es que así es. Es como en las películas, pues te la crees. En la obra de teatro te la crees. Y nuestra responsabilidad es que el mensaje sea lo más fiel posible. Híjole. Lo bueno es que en el conocimiento guadalupano, pues sí hay. ¿Tiene algo de experiencia? Algo. Ahorita hablamos de eso. Entonces, pues bueno, ahí los fui coachando. Les pasé el Nican Mopogua, para que de ahí fueran sacando la historia, frases. Pero también que no sea solamente la Virgen de Guadalupe, porque no te va a dar tanto el Nican Mopogua para presentar una obra de teatro. Hay que dramatizar. Siempre tiene que haber buenos. Siempre tiene que haber malos. Tiene que haber situaciones de conflicto para que haya una tensión y que la gente se enganche. ¿Todo eso dónde lo aprendió? ¿En el seminario? O sea, al momento de hacer las obras. O sea, de esta obra sí está funcionando. Lo que decías, o sea, no puede haber todo bueno, porque a lo mejor la gente se me va a aburrir sin no meterle esa drama. No, eso es gracias a Jorge Acuña. Ok. Jorge Acuña es experto en eso. Además, como psicólogo, pues maneja psicología del personaje. Y su esposa, Lisette, la caracterización. Tienes que mover caras así. Es coaching de actuación. O sea, una cosa es que lo digas bien, que te muevas como te dice el director. Y otra cosa es que expreses lo que estás diciendo. Entonces, no, tienes que mover la cara así. Tienes, tu cuerpo tiene que hacer esto. Claro. Porque ves las obras y dices, guau. O sea, detalles. Parece muy real. Pues es que en todos está. Amelia, que es la esposa de Potro Farías, que ella es de danza, pues para los pasos, el entrenamiento, porque pues no es nada más es pararte y brincar, sino pues tienes los ejercicios de calentamiento. Aunque nada más camines, también tienes que hacer calentamiento, porque quién te dice que puedes dar un mal paso, te tropieces, un esguince, lo que sea. Entonces, todo eso súper cuidado. Y pues agarrar yo la batuta. Daba, daba miedito. Daba miedo. Daba miedo, porque era... Era algo nuevo, ¿no? Se pudiera decir para ti. Es que no me daba miedo hacer la obra. Lo que me daba miedo es que iba a hacer algo nuevo. O sea, algo que se iba a inventar. Pero me la jugué. ¿Cómo rompiste con ese miedo? O sea, ¿recuerdas algo así que hayas pensado y que hayas dicho, va, o sea... Se lo dejé en las manos a la Virgen de Guadalupe. Ok. Porque es... Yo te quiero honrar. O sea, yo quiero darte a conocer. Yo quiero que la gente te vea. Y conozca la historia. Me abandoné a ella. Y salió algo extraordinario. Muy bueno. Y en el casting sucedió algo bien extraño. Pues son varios días. No nos llegaba la Virgen. Nos llegaba Fray Juan. Nos llegaba Juan Diego. Nos llegaba Juan Bernardino. O sea, extraordinarios. No nos llegaba la Virgen. O sea, no puedes poner una güerita. Y peluca no funciona. Pues blanca no funciona. Eran puras niñas. Y no puedes ser una niña. Entonces, híjole. No llegaba, no llegaba. El último día, en los últimos minutos, nos llegó la chica ideal. Con su tez morena, con su cabello y su voz. Una voz increíble. Una voz maravillosa, suave, dulce y algo extraño. No es católica. Guau. Quien la hizo de la Virgen de Guadalupe. No es católica. Órale. Pero nos tiene un respeto. Y a uno como sacerdote, pero a la compañía como una compañía católica. Claro. Porque yo lo que les decía a ellos es, lo católico no está solamente en la fe que profesas, sino católico es el que abra. El concepto católico en el Concilio Vaticano II es el que abraza a todos. Entonces, pues es interesante que la protagonista, aunque actualmente hay otros protagonistas como Juan Diego, que es el que más sale en la obra, y quizá Fray Juan de Sumárraga, pues tú vas a ver a la Virgen. Sí, claro. Pues no, no es. Pero, pero cómo ella transmite lo que la gente necesitaba recibir. Es cuando dices, es cuando te das cuenta de todos pueden ser instrumentos del Señor. Así es. ¿No? Así es. Y de hecho, es extraño. Ahorita canta en misas. O sea, como que ha llevado un procesito. Sin ser católica. Pero ha tenido un cambio. Sí. O sea, su manera de ver a la iglesia católica es diferente. O sea, de cómo la veía y lo que creía de la iglesia católica, a cómo la ve y lo que cree es un mundo de diferencia. ¿Y qué es lo que aceptamos en Kefas? O sea, es como aquí cada quien tiene la religión que quiere. Solamente les pedimos una cosa. Somos una casa católica. O sea, Kefas Producciones es Teatro del Arquidiócesis de Monterrey. Y lo que hagamos como católico mínimo lo tienes que respetar. Ahí, por ejemplo, en misa, porque teníamos función de 12 en el domingo. Y luego misa, comida, función de 5 y de 8. Entonces, en misa puede ser que no estés. Pero si vas a estar, y es consagración, tienes que estar de rodillas. No es como... Yo no quiero. Porque a veces en misa hay gente que no es católica, que tiene que ir a la misa porque es una boda, algún evento, y se quedan parados porque yo no creo. Claro. Bueno, aquí nada más que si estás en la misa te pones de rodillas. Ella está en misa y se pone de rodillas. Wow. Y luego, pues, a mí me dicen el Padre Pirrus. Porque a mí en el seminario me decían el Pirurris. Y luego quedó el Pirrus por Luis de Alba en el personaje. Y yo lo imitaba. Y ella me dice, Padre Pirrus. O sea, con una naturalidad y una confianza muy, muy padre. Y algo que no había sucedido en otras obras, sucedió en esta. La gente reacciona sentimentalmente. O sea, te hace reír, sí, pero también te hace llorar. O sea, cuando ves cosas, sentimientos, la gente se conmueve. Entonces, eso es padrísimo. Que ya empezamos a provocar un sentimiento que no habíamos provocado antes. La emoción. Pero la emoción no de, wow, súper. Sino la emoción de estás vibrando con la obra. Te estás metiendo. Estás siendo como cuarta, no tercera dimensión, sino cuarta dimensión. O sea, tú no estás siendo parte del acontecimiento gualupano en la obra. La primera que me tocó producir, que es El Milagro. Que eso de productor es entre comillas. Yo decía que soy el vendeboletos. A eso me dedicaba, ¿verdad? O sea, es págale al director, págale al del músico, págale al otro y págale al del sonido y págale al otro. O sea, consigue la lana para que eso sea. Y a veces yo, al principio, al principio, yo pagaba el boleto más caro. Porque yo ponía de mi dinero. O sea, yo lo digo con toda humildad, pero a veces yo ponía más de 100 mil pesos míos. Porque creías en lo que estabas haciendo. Porque creía y porque quería que el mensaje se transmitiera. Exacto. Y que eso a veces nos cuesta, creo yo, mucho en el mundo católico, ¿no? O sea, quieres hacer algo y esperas que alguien más ponga el dinero. Incluso en proyectos seculares, ¿eh? Sí. Y esperas que alguien más ponga. Y es, ¿por qué? O sea, que se vea que crees en el proyecto. Si realmente crees que viene, y más si viene el Señor, ¿no? A ver, éntrale, ¿no? Es una pruebita de fe pequeña, quieras o no. Y es que, ¿saben qué? También el problema es que estamos acostumbrados en la iglesia católica a hacer las cosas con el tiempo que nos sobra. Sí. Y estamos acostumbrados a hacer las cosas a medias. O chafonas. Chafonas. Este, de hecho, la gente creía que iba a haber la pastorelita de la parroquia. Claro. O sea, cuando ven la producción, oye, que baja el diente de león. El profesionalismo, ¿no? Y luego que la virgen vuela. O sea, hay una especie de acto de magia, por llamarlo así, un truco. Sí. Oye, ¿cómo le hacen? Si no tiene cordones y eso, pues es un truco. Visual. Visual. Y con el vestuario, la música, todo, pues dicen, oye, no, no, yo pensé. Es más, pues compré el boleto por caridad. No por calidad, por caridad. Cuando ven la obra, y luego ya empiezan las recomendaciones, y se empieza a reponer. Y después de la virgen de Guadalupe, la del milagro, viene la obra de San Martín, de Francesco. 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 Padre, quiero hacerte dos preguntas, pero nada más quería confirmar eso que dices. Entonces, yo a la primera obra que fui, fue a la de Eche Homo, en Convex. Todavía que era Flores, era el productor. Fui a Eche Homo, y me invitó la que ahora es mi esposa, y uno de mis mejores amigos, Poncho, que también conocí aquí a Horacio. Y la verdad es que iba con expectativas bajas. ¿Por qué? Porque era, creo que era 2012. Por ahí. 2012, principios de 2012 o algo así. Y yo tenía poco de haber entrado a los grupos y esto. Entonces, mi concepción era de cosas chafonas. Ibas por caridad. Iba por caridad. Así es. Cuando veo la obra, yo me acuerdo que lloré. En Eche Homo se me salió la lagrimita, porque te meten tanto en los papeles de los mismos apóstoles, de la vida de Jesús, cuando ves también a quien interpretaba Satanás, que después supe que era un seminarista. Que ya es padre. Que ya es padre, exactamente. Está leyendo, o sí. Se me hizo algo increíble, de verdad. Increíble por la calidad de lo que se estaba viendo. Y nada más para confirmar. Y después invité a mis papás y a otros amigos. Y no les decía nada. Nada más decía, vayan, está padre esto y lo otro. Y sirve que apoyan. Oye, salían también. Y también decían, no esperaba que fuera a haber algo así. O sea, de esa calidad con músico en vivo, con las coreografías, con el sonido, con toda la ambientación, con la profesionalidad con la que se hacía. Sí. Y yo decía, ¿cómo tenemos de plano ese concepto de que lo que hacemos muchas veces es lo chafón? Porque lo hacemos con lo que nos sobra muchas veces. Claro, y es que el Papa San Juan Pablo II decía, es necesaria una evangelización nueva en ardor, expresiones y métodos. Así es que el teatro es un espacio para eso. Es ardor, expresiones y métodos. Y ves a los chavos evangelizando. Que es lo padre, que ves jóvenes que están evangelizando por medio de una obra de teatro. Estamos acostumbrados a evangelizar predicando. Pero no estamos acostumbrados a que nos evangelicen como empezó la evangelización en México. La evangelización en México empezó por el teatro. Porque no aprendían el náhuatl. Así es que las pastorelas, los viacrucis, todas esas representaciones, pues era para mostrarles gráficamente a los indígenas qué pasó con Jesús. Bueno, pues es retomar de algún... O también, como había mucho analfabetismo en Europa, ¿cómo evangelizabas? Con pinturas. Por eso está lleno de pintura en los templos. Porque era la manera de catequizar al que no sabe leer. Bueno, pues es una forma muy agradable. Porque no estás en un cine, sino pues hay personajes, hay esto. Y además, pues está tu familiar o está tu amigo. Pero ya estando ahí, oye, ¿cómo puede ser que mi amigo haga esto? O ¿cómo se transforma? Y el hecho de saber que un diálogo, que un paso, una danza, ser pueblo, todo eso forma parte. Yo algo que les he dicho a los actores es, en Francesco, ahí salió la primera frase. Todos somos Francesco. El personaje es uno. Pero todos somos Francesco. No crean que el único que va a evangelizar es el protagonista. Tu participación como pueblo, aunque no tengas diálogo, el que muevas algo, el que saques algo. Si eres el árbol número dos. Que literalmente había un árbol ahí, ¿verdad? ¿Y saben qué? ¿Saben qué? Era un fraile franciscano, ¿no? Era un fraile franciscano. El único que no se vistió de franciscano, era un franciscano. No, en paz descanse porque murió en un fuego cruzado. Wow. Sí, lamentablemente. Extraordinario como persona, como sacerdote. Pero, pues, allá en donde estaba, ya saben cómo está la cosa. Estuvo en el lugar equivocado, ejerciendo su ministerio. Y lo que son las cosas, pues, ahí estuvo. Entonces, pero era eso. El único que era franciscano, de adeveras, no salió de franciscano, salió de árbol. Porque el árbol, en su canto, necesitabas tener a alguien que cantara tipo tenor. Y él, como franciscano, él era cantante. Órale. Entonces, él daba esas notas. Esas notas. Entonces, pues, ni modo. El único que da esas notas eres tú. Y, pues, te toca. Pues, te toca. Y era muy cansado. Porque él tenía que meter las manos en el árbol, o sea, en las ramas. Y estar, a veces, cuando no tenía tanta participación. Las ramas. Pero era como en Eche Homo, el que está de Cristo, se la rifó, estando toda la obra en la cruz. O sea, si a veces en la misa uno, nada más con estar tres minutos así, ya te cansa. Imagínate estar dos horas. Sí. Así es. Órale. Entonces, no tenía que hacer ejercicio. Aunque dices, uy, pues, el chavo ni hizo nada. No. Tenía que hacer ejercicio y estar bien. Porque dos horas en esa posición era muy incómodo. Ah, está. Pero, pues, lo que hace es la raza. Y después hubo una evolución. Ya ustedes dirán cuando quieran que hablemos de otra cosa, de las obras. Pero hubo una evolución muy positiva. Metimos niños. Ah, sí. Sí, sí recuerdo esa obra con niños. Un día especial con la Virgen. Bueno, ya metimos niños en Francesco, pero eran las florecitas y eran los pajaritos. Y ahí nos dimos cuenta que, pues, que los niños traen más niños. Y los niños, ¿qué traen? Papás. Papás. Abuelitos. Claro. Tíos. Una buena estrategia. Primos. Amigos de un colegio. Vénganse todos. Y de ahí empezaron los llenos. En el milagro, una o dos funciones estaban llenas. Las otras, medias y a veces hasta, híjole. Porque estábamos retomando, empezando. Pero nada más en Francesco hicimos eso. Se acabaron los vacíos. Llenos. San Martín lleno. Y los niños. Y entonces, ¿qué faz? Evolucionó de ser una, pues, no empresa, ¿verdad? Sino una instancia del arquidiócesis teatro católico, del área de comunicación juvenil a familiar. En la obra, o sea, está bien padre porque tú ves en el escenario niños, preadolescentes, adolescentes, jóvenes, adultos. Y ves en el teatro, en las butacas. Lo mismo. Nada más que al revés. Todos los viejitos adelante. Todos los viejitos adelante, ¿verdad? Porque tenían que entrar en la primera puerta, ¿verdad? Claro. Viejitos. Y luego ya niños, adolescentes, jóvenes, adultos, familia. Y lo bonito es que ves a la iglesia. ¿Por qué? Porque el arzobispo, siempre la función que iba era domingo a las 5. Era su función. Una vez me lo topé. ¿Verdad? Sí. Domingo a las 5. Monseñor. Y a veces iban otros obispos. O sea, los obispos auxiliares. Entonces ves obispo, o sea, la cabeza de la iglesia, sacerdotes, muchos padres que iban con su comunidad, religiosos. Religiosos. Sí. Que abundaban las monjitas, porque para ellas era gratis. O gratis hasta los trancazos, ¿verdad? Y este, monjitas y laicos. O sea, veías a la iglesia. A la iglesia. Pero también, ¿sabes? ¿Saben? Una cosa que yo me siento muy, muy contento, muy orgulloso, en el buen sentido de la palabra, y le doy gracias a Dios por esto, que no se imaginan ustedes que la mujer más rica de toda Latinoamérica, la mujer más rica de toda Latinoamérica, estaba vendiendo boletos en la taquilla del teatro. Guau. No les voy a decir quién es. No, 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 no. Por seguridad. Por seguridad. Sí, sí, sí. Pero es una señora tan, vive obviamente, tan humilde, o sea, tan rica en un sentido. Sí, pero. Tan humilde, y puedo decir, tan santa, que está con nosotros en el Grupo Guadalupano, y como los del apostolado nos apoyaban en la venta de artículos, y a veces en la taquilla, ella se apuntaba en la taquilla, y vendía boletos. Y yo la veía, ¿qué está haciendo doña? En la taquilla. ¿Y su guarura? Su guarura que estaba equipado. Oye, el guarura sigue con el de, ¿por qué? También, ¿no? Preguntándose. Entregando volante. También. Entregando programas de mano. Pues imagínate, porque ella lo puso. Ayúdale al padre. Entregando programas de mano. Y ahí lo tienes. Y después, le gustaba tanto la obra a él, que en otra función, que ya no estaba de guardia, de la señora, y va con su familia a ver la obra. Qué padre. Qué cosas. Entonces dices, no puede ser que eso esté pasando. Y en el teatro, veías a doña. Y al lado, a doña Toñita. Y ella. Que le regalaron el boleto, porque no tenía para comprar, y su familia. Porque no todo boleto se vende. Claro. Lo que a mí no me importa, vaya, porque me dicen, padre, es que mi hermana, Pati, me regañaba porque, Roberto, ¿por qué estás regalando los boletos? Es que mira, con que se venda el 70, 80 por ciento, es suficiente. O sea, para, gracias a Dios, mis hermanos y un servidor, creo que somos buenos administradores. Entonces, yo, ¿qué hacía? Cosa que yo le sugería a Jera Flores, el padre de Jera ahora, y nunca lo hizo, lamentablemente, era, yo le decía, Jera, es gasto, es recuperación y ganancia. La ganancia, ¿para qué es? Para que sigas produciendo. Lo que hacía Jera, y es muy, era muy valioso, era entregar la ganancia a una institución de beneficencia. Las hermanas de Simón de Betania, y así. Pero le digo, Jera, es que si tú, porque después, para empezar a arrancar la otra obra, tienes que dar anticipos. Sí, claro. Y tienes que pagarle al, al del sonido, y al de la iluminación, y al otro, y, y de dónde sacas. Tenía que ponerle su bolsa, y luego, pues, a ver cómo se recupera. Te queda ahí mismo, ¿no? Al menos que sea autosustentable. La ganancia era para que des los anticipos. Y luego, en la venta de boletos, pues, ya empiezas a pagar el teatro, y todo lo demás. Regalado, no nos daba nada. Entonces, nos bajaban, sobre todo en el Auditorio San Pedro. Descuentito. Nos, nos han tratado extraordinariamente bien, descuentos. Este, pero, esa es la estrategia que yo he utilizado. Es, es ganancia, y la ganancia se ahorra, para que, en la siguiente, anticipo, 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 todavía nos queda un poquitito, para sorpresas, y este, y la misma venta de los boletos, llena esto. Y otra vez, hay un gasto, y sube la ganancia. O sea, si tenía 10 pesos. Y cada vez vas haciendo mejor, y mejor, y mejor. Claro. Entonces, llegamos a una economía muy sana. Muy, muy sana. pero, ¿qué pasa? Yo, todos ganamos cuando regalaba el, esos 200 boletos por función. ¿Por qué? Pues, son 200 boletos regalados, entre comillas, porque esas personas, veían un termo. Lo compraban. Veían una camisa. Claro, apoyaban también. Compraban, porque se llevan cosas, ¿verdad? Y les encanta todo eso. Entonces, bueno, nos quedábamos sin camisas, nos quedábamos sin termos, nos quedábamos sin tasas, eso es ganancia. Entonces, yo prefiero, 200 personas más evangelizadas que evangelizar butacas. Claro. Las butacas no necesitan ser evangelizadas. Las personas sí. Entonces, darle oportunidad a que la gente que no tiene recursos, yo le hablaba a un padre, oye, tengo, tengo tantos boletos, ¿cuántos quieres? Pues, dame tanto. Entonces, yo nada más lo que te pido es, contrata un camión, o dos camiones, y tráete a tu gente. Y que vengan. Será bien padre, porque llegaban los camiones de las parroquias, así. Sí, sí, sí. Y la filota. Y los padres, también, pues, te lo agradecían, y el gesto, pues, el hecho de que esa gente le abre su mundo que para ellos no existía. Es más, en una parroquia en donde estuve, no voy a decir la parroquia, pero, cuando me decía, les decía, no hombre, pues, ahí en el faro del comercio. ¿Y dónde está el faro del comercio? Pues en la macro. ¿Y dónde está la macro padre? Porque estábamos en la periferia de la ciudad. O sea, había gente que nunca había ido al centro. Ok. Los metes a un teatro. No, pues, es una experiencia también de vida increíble. Olvídate, olvídate. Claro. Les tocaste del corazón. Y parte de, yo, cuando hacía esto, estaba en comunidades muy amoladas, pero muy amoladas económicamente. Entonces, darles eso a la gente, o sea, vamos a decirlo así, a mi gente, darles esa oportunidad y que los ves con la cara de, o sea, estoy en un teatro. Y el San Pedro, se me está diciendo. Sí, sí, sí. O sea, era para ellos toda una experiencia. Es como, es como el viejito, la viejita que, que lo visitas una vez y ya tiene que contar toda la semana. Bueno, pues, así la gente, ¿no? Ya. Padre, y en estos proyectos, algo que he visto es que siempre, 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 la providencia hace sus manifestaciones. Totalmente. ¿Cuál es la mayor que recuerdes? Así que, algo aquí para que la gente que ya te está escuchando y dice, oye, pues es que yo tengo un proyecto en el que me quiero aventar, pero me da, y ya, ya, pero escuchando al padre Roberto como que me están dando ganas de, así para, un último empujoncito de algo que hayas visto muy específico que te haya dejado bien marcado de cómo viste la providencia. Necesitamos tres programas más para platicarles. Uno. Una. Una. Una que te acuerdes. ¿Se acuerdan del apagón? General. Sí, sí, sí. Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León. claro. Una tarde de domingo, ¿no? Ah, pues sí, y en domingo se presentaba. Sí, 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 recuerdo. Bueno, imagínense que, pum, se va 15 minutos y nada. O sea, pensamos que era un apagón. Sí, sí. Ahorita regresa. No sabíamos que había pasado. Hoy estábamos en la obra. Como ya se había anunciado, o sea, como algo le dijeron al director, a Jorge Acuña, va a pasar esto. entonces él les dijo a los actores, si hay, ya les había dicho antes, si hay algo, ustedes sigan actuando, no se paren. Se fue el apagón y ellos siguieron cantando, siguieron actuando, hasta que terminó un momento de la obra y dijeron, vamos a parar aquí, porque pues la gente no está viendo nada, está totalmente oscuro. Claro. Lo más que se logró es que el mismo teatro tenía una planta, pero nada más es para levantarte el sonido y prender. Unos foquitos ahí leve. Cinco focos. ¿Saben qué hizo la gente? Primero. El celular. No se fue. Y todos iluminando con su celular. Y la raza. Se quedó. Lo bueno es que este, el sonidocito lo levanta. ¿Verdad? Y cantando. Entonces, la gente se dio cuenta porque precisamente una persona me dijo, padre, yo pensé que eran pistas porque no podía, no podía creer que verdaderamente estuvieran cantando y tocando tan perfecto. cuando se fue la luz y los oía cantar, no, entonces están cantando de verdad. Todo es en vivo. Nada está grabado. Y si se desafina, se va a oír la desafinadora. El gallo. El gallo. Así como la voz que traigo aquí de la voz de hombre. Se va a oír todo. Si hubiera, si alguien se equivoca en el tono, se oye. Claro. Y si se volvía la letra, se nota. Así es que, pues, nos dimos cuenta que estaban cantando. Ver a toda la gente con eso y la raza entregada, el público al final, fue la ovación más grande. ¿Qué han tenido? Bueno, no más grande, de las más grandes porque ha habido otras apoteóticas, ¿verdad? Este, pero impresionante. Bueno, yo, como productor, este, a veces, pues, tienes que pedir donativos porque, pues, no todo sale de la venta de boletos. Todo teatro así es, ¿eh? Todo teatro nunca sale de la pura venta de boletos. Se necesitan patrocinadores. Así como en eventos musicales y aunque se vendan todos los boletos, siempre aparecen patrocinadores porque no sale de los boletos. Y fui con una fundación, estaba el consejo, imagínense ustedes, que ustedes son los que me vienen a pedir y estamos todos varios así y había uno, uno, así. Desencarado. de malo y brazos cruzados. Dije, me va a decir que no, me va a decir que no. Ya me habían dicho que sí en otras, me va a decir que no. Y, y, y está la señora buena onda, y está la señora joven de dos niños chiquillos así. Padre, yo he ido con usted, las obras, me encantan. Padre, que no se cuente. Sí, pero. Pero el de la lana es aquel. Dije, no la vamos a hacer. Levanta la mano. Sí. Padre. Dije, ya. Ya valió. Ya valió. Yo estuve en la función cuando se fue la luz. Ah. Y vi lo profesional que son ustedes. Tienen todo mi respeto. Cuenten con el apoyo. Hijo. Ay, no puede ser. O sea, estuvo en el momento donde dices, porque pues tú le dices, lo hacemos profesional, lo hacemos esto, le echamos todas las ganas. Esto. Pero si no van, ¿cómo lo comprueban? Y este señor fue exactamente a esa función. Ahí se notó lo profesional que son ustedes. Lo importante, ¿no? También. Lo importante es y notó no se detuvieron, siguieron actuando, superaron la adversidad, se presentaron hasta que se terminó la obra. Es más padre, las pantallas que estaban atrás ya no podían prenderse las de LED, ya no tenía fuerza para levantar. No se necesitó. La pura actuación de los muchachos. Con eso. Con eso fue suficiente. Está aprobado. Y vámonos. Y así nos pudiera contar infinidad. Una señora, una señora, yo siempre recibo y siempre despido para que siempre vean esto y decir, tengan la confianza que la iglesia está detrás de esto. y llega una señora abrazada de otra ya grandes y se me acercan y me dicen, padre, hoy le encontré sentido a mi vida. ¿Por qué? Soy catequista en mi parroquia y soy ministra de la comunión. Me estoy quedando ciega, padre. El doctor me dijo que en seis meses ya no voy a volver a ver. Ya no voy a ver. No sabe lo que le he reclamado a Dios por esto. Pero le estoy reclamando porque ¿cómo le voy a servir estando ciega? Hoy encontré la respuesta. Cuando San Francisco, en Francesco, cuando San Francisco, pues él se quedó ciego, le ponen la venda en los ojos porque él se quedó ciego por una infección y los frailes queriendo quitarle la infección con hierro, con hierro ardiendo, pues le tocaron la infección, le tocaron los ojos, se los quemaron. Pues ya no pudo ver. Le están poniendo y dice, es que el Señor quiere que ahora aprenda a ver con el corazón. Y dice la señora, hoy entendí. Dios me está pidiendo que aprenda a ver con el corazón. Eso fue un sábado. El domingo en misa, después de la función de las doce, les digo esa experiencia. Fíjense cómo cada renglón puede decirle algo a la gente. Por ejemplo, pasó esto. Todos se quedan sorprendidos. Termina la misa y se me acerca Francesco. O sea, ¿qué le hace a Francesco? Padre, ¿en qué momento digo eso? Pues como que ¿en qué momento? Pues cuando te ponen la venda en los ojos. No me acuerdo de ese diálogo. Y obviamente sí lo dice, pero ya no es consciente. Pues es, en el momento, él dice, pero lo dice, lo dice como cualquier otra frase, claro, para que veas lo importante. Y como Dios, estás esperando mi respuesta cuando te esperabas que la respuesta te la fuera a dar en el teatro. experiencia con ni siquiera cristianos que fueron a verla, que han ido a ver las obras. Que es gente que le gusta el teatro y que dicen, bueno, pues por el Potro Farías, pues por Jorge Acuña, pues como ellos vienen a ver mis obras, pues ahora yo voy a ver. Dice, no creo en Dios, ni pienso creer, pero ante esto no puedo. Cuando fue a Nueva Francesco. Y me enseñaron el, miren lo que me puso fulanito de tal que es ateo y no sé qué. No creo en Dios, ni pienso creer, pero ante esto no puedo. Como se conmueve con un mensaje, pues que tienes así. Entonces, y como esos, Padre, y eso que mencionas me da entrada para lo que quería que habláramos, porque siento que tú hace rato dijiste que tú estabas muy relacionado con el teatro y suena que eres alguien que le gusta el arte, como el arte en general, ¿no? Como que tienes una parte creativa y te gusta el arte y todo esto. ¿No sientes tú que como iglesia, este, como católicos, hemos descuidado el arte en general? O sea, yo lo que veo del arte, pues es que el arte puede transmitir belleza. Claro. Debe. Bueno, debe transmitir belleza y que esa belleza te lleva a Dios, ¿no? Claro. Entonces, siento que hemos descuidado mucho eso. Demasiado. Sí, ¿no? Demasiado, miren. ¿Por qué crees que sea? ¿Qué hemos perdido? ¿Qué hemos, no sé? O sea, tú desde tu perspectiva y que estás muy envuelto en cosas artísticas, ahora sí, religiosas, ¿qué hemos perdido? ¿Por qué sucedió esto? A mí me gusta mucho la historia. Me gusta mucho la historia y el arte forma parte de la historia. Tengo un tío que es arquitecto y me gusta, me gusta, por ejemplo, vamos a poner, oye, el agua tiene que estar, no soy obsesivo con el orden, pero el agua tiene que estar aquí, esto tiene que estar así, aunque sea algo sencillo, pero tiene que estar bien acomodado. Llegas a una parroquia, no saben últimamente cuánta gente me ha dicho, padre, es que no leo igual al padre y no porque tenga la voz bajita, es porque no hay buenos micrófonos, no hay buen sonido. Ves, una iglesia que se está cayendo y métele, métele, o vas a construir una iglesia, yo no estoy en contra del minimalismo, pero que no se abuse, el problema es que ya no hacemos iglesias, hacemos cajones, es un cajón, no te mueve. Un cajón con una cruz, nada más. Es más. Y a veces sin cruz. Y a veces sin cruz, y le pones una cruz, ya me ha pasado, y llega la gente, oiga, ¿cuánto cobran aquí el funeral? No, pues que aquí no es un velatorio, no es una parroquia, porque ellos ven un cajón con una cruz, y este, parecen salones de fiesta, no parecen iglesia, o sea, el arte tiene que expresarse ahí, por eso antes las grandes catedrales, las iglesias, y no tanto por lo garigoleado, y eso, sino porque ellos querían transmitir, o sea, tú tienes que elevarla, ¿por qué tan alto? Pues para que levantes tu mirada hacia el cielo, para que veas la grandeza de Dios, y también los detalles, a mí me gusta mucho eso, sobre todo mi estilo, no es de todos, ni que deba de ser así, pero mi estilo es el romano y el colonial, o sea, donde yo esté, ese estilo le voy a poner siempre a mis iglesias, romano o colonial, y obviamente, si me toca una iglesia medio minimalista, optimizaré los recursos para que se vea lo más espiritual posible, que se note que estás entrando a la casa de Dios, y además también en esto es, que cuando tú veías por la calle, de reojo, veas que esa es una iglesia, el problema es que parece cualquier cosa menos iglesia. Hace poco, hace poco un amigo sabiendo un comentario que me dio risa, porque pues tiene algo de razón, dice, me sorprende que ahorita parece a veces más parroquia la casa de una abuelita, que una de las parroquias nuevas. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y es algo bien triste, pero, padre, se nos empieza a acabar el tiempo, y antes de pasar a la parte de las preguntas, quisiera que habláramos un poquito en la otra parte que también eres experto, que es de las apariciones de nuestra señora de Guadalupe, porque, y no sé, pero yo así como que uniendo cositas, veo, tienes este lado como artístico, ¿no? el arte y la creatividad y las pinturas y el acontecimiento guadalupano estaba como muy relacionado al arte de cierta forma, ¿no? Claro. Porque pues el mensaje viene a través de todo un códice que es la imagen de nuestra señora de Guadalupe. Por ahí es por donde te ganchó o cómo fue que empezaste a entrar en querer descifrar todo el códice. Y como el tiempo no nos va a dar, desgraciadamente, pues para meternos muy a fondo, si pudieras también contarnos quisiera dos cosas. Uno, ¿qué implicaciones tiene? Ya te hice tres preguntas así muy seguidas. ¿Cuál de todas quieres que te conté? Vámonos por uno. ¿Qué implicaciones o cuáles crees que sea el mensaje más relevante que sea actual hasta el día de hoy de nuestra señora de Guadalupe? ¿Y cuál fue en su momento en aquel contexto o si sigue siendo el mismo? Mira, la gente tiene curiosidad por saber lo que significa la tilma. O sea, la flor, las estrellas, el pelo, los colores. Pero es la pelota periferia. Lo esencial es el mensaje. En lo que tenemos que profundizar, es que el Nicamo Pogua por eso le llaman el quinto evangelio. O sea, es el evangelio mexicano porque hay una consonancia con el evangelio. Así es que tenemos, así como el evangelio, lees un texto y te dice una cosa y lo lees después y te dice otra y lo lees después y te dice otra cosa. Lo mismo en Nicamo Pogua. El documento que nos habla acerca de las apariciones de Santa María de Guadalupe es algo que hay que leer y releer y releer porque siempre te va a decir algo nuevo porque son las mismísimas palabras de Santa María de Guadalupe con las palabras de Juan Diego. Así es que ¿qué hay que hacer? centrarnos en el mensaje. Segundo, centrarnos en el privilegio de haber sido una nación elegida para esto, para la venida del Hijo de Dios. Es que el acontecimiento guadalupano tiene como centro a Jesucristo. ¿Quién está en el vientre de Santa María de Guadalupe? Jesús Jesús se vistió de mexicano y no se vistió de ropa, se puso una piel mexicana, mestizo. La Virgen de Guadalupe se puso una piel mexicana, mestiza. El primer mexicano es Jesús porque si la Virgen tenía en apariencia 15 o 16 años que es como la vemos en la imagen no más de 17 no menos de 14 no había ningún mestizo de esa edad. ¿Qué quiere decir? Que la primera mexicana es ella pero el primer mexicano es Jesús. De modo que si te sientes orgulloso de ser mexicano pues ahora más porque en Francia la Virgen no se vistió de francesa porque en Portugal la Virgen no se vistió de portuguesa pero en México sí, sí se vistió de mexicana en su físico y obviamente en su porte pero en su físico sí se vistió de mexicana. Es el privilegio pero también es el compromiso. O sea, ser guadalupano implica ser un verdadero cristiano, implica el compromiso de vivir como tal. ¿Qué viene a hacer ella a traernos a su Hijo? Yo me pregunto ¿qué tanto nos sentimos atraídos hacia Cristo? Ella nos lo ofrece, yo lo tomo. Ella nos lo entrega, yo lo recibo. Porque es lo que dice, vengo a entregarlo, manifestarlo, ofrecerlo, darlo a todas las gentes, a las más variadas estirpes, quienes me amen, busquen e invoquen. Así es que el mensaje, el privilegio y el compromiso. Creo que ese es el punto central. Segundo, es el primer aspecto. Segundo, retomar la frase del Papa Benedicto XIV de 1754. No ha hecho con otra nación cosa igual. Entender que Santa María de Guadalupe es una historia antes del 9 al 12 de diciembre de 1531 y después del 12 de diciembre de 1531. Santa María de Guadalupe está acá y Santa María de Guadalupe está acá antes de y después de. Porque toma todos los elementos prehispánicos, para decir como el Papa San Juan Pablo II en Santo Domingo, modelo de evangelización perfectamente enculturado. Ella toma todo lo bueno y verdadero sembrado por parte de Dios en los grupos étnicos, en los primeros pueblos prehispánicos hasta la llegada de los aztecas y con la llegada a los españoles. Ella toma todo esto y lo plasma en el mensaje y en su imagen. Así es que el segundo aspecto es no ha hecho con otra nación cosa igual. No hemos descubierto todavía todo lo que significa esa expresión. Que es el Salmo 147 versículo 20 aplicado a Israel 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 es el pueblo elegido México es el segundo pueblo elegido sabernos así somos el segundo pueblo elegido por Dios a través de su madre. Así es que no ha hecho con otra nación cosa igual. qué significa rostro y corazón qué significa negro y rojo qué significa agua y cerro los disfrazismos que platicábamos antes de iniciar el programa todas esas expresiones tienen un contexto no lo voy a explicar aquí pero tiene un contexto impresionante y todo eso plasmado en la imagen cómo puede ser cómo puede ser que en Fátima se apareció 13 13 13 13 19 13 13 y a ver quitando la expresión de al final mi inmaculado corazón triunfará hay dos tres fracitas qué más sacas de Fátima aunque es importante es la misma virgen no es la prima ni la cuñada de la virgen de Guadalupe es la misma a ver de Bernardita qué te acuerdas de Bernardita qué te acuerdas de Lourdes el agua milagrosa pero en pero en el acontecimiento guadalupano o sea ya van más de 40 años y todavía no logramos entender qué es lo que pasó hace casi 500 o sea hay que hay que seguir profundizando y meterse y meterse y meterse sobre Fátima Lourdes y cualquier otra vocación pues escribe un libro otro y va sobre lo mismo sobre Santa María de Guadalupe hay más de mil libros escritos a lo largo de la historia sobre el acontecimiento guadalupano y se seguirá escribiendo hay una cantidad impresionante de siglos pasados y en ese siglo y en la media que nos acerquemos a los 500 que nos van a faltar ojos para leer todo lo que podemos aprender y oídos para oír todo lo que podemos aprender de Santa María de Guadalupe es apasionante les voy a dar un dato con dos preguntas ¿saben cuál es la palabra en Google México la palabra más buscada en Google espiritualidad lo que tú quieras entender por espiritualidad ¿saben cuál es la imagen más vista y bajada en el mundo Santa María de Guadalupe en el mundo fíjate en México es espiritualidad en el mundo la imagen más buscada y bajada y descargada Santa María de Guadalupe hay más de 1300 millones de chinos hay más de 1200 millones de hindús o sea como diciendo bueno pues es que ¿cuántos católicos hay en otras partes? son más entre chinos e hindús son más que todos los cristianos incluyendo protestantes en el mundo y aún así la imagen más buscada en Google y bajada es Santa María de Guadalupe la fuerza que tiene esa imagen y quisiéramos profundizar más padre pero se nos acaba el tiempo y me pescaron con la garganta es que ¿saben qué? está pasando algo que no estaba yo acostumbrado a hablar tanto con cubrebocas sobre esfuerzo un poco más es que no me oigo claro y automáticamente tengo que gritar y he celebrado en esta semana no saben la cantidad de misas y pláticas que he dado entonces he tenido que estar grite y grite y aunque aunque el sonido está perfecto en la parroquia esto es automático o sea si le metes ahí sientes que estás tapado y que no te van a aunque la gente dice padre se escuchó fuerte pues que yo no me escucho y en automático tienes que levantar la voz pues se me desgastó entonces pero dices bueno por una parte que mal porque me hubiera gustado tener la voz como es mi voz hacemos un segundo episodio un segundo episodio para que oiga mi voz de verdad porque es una voz muy desgastada por tanto esfuerzo de hablar es que lamentablemente pues hay muchos padres con vida ahorita no sé si leyeron la carta del arzobito donde dice que casi todo un decanato comunicado y yo pues como tengo sangre de perro gracias a Dios no me ha dado pero este tengo que cubrir a los padres o sea padre pues ven y ven y ven y ven entonces a donde pues voy cubrebocas misas grita esta grita esto grita no la garganta me dijo ya luego hacemos un segundo episodio para profundizar en todo el tema del acontecimiento guadalupano pero igual alguien aquí que se haya quedado así con el quiero saber más con el cosquilleo un libro algún libro así que dirías este es el libro el libro para leer la verdad de guadalupe de monseñor eduardo chávez la verdad de guadalupe ese es el libro la verdad de guadalupe de monseñor eduardo chávez con ese híjole es un maestrazo de la virgen de guadalupe y tiene una una manera de escribir tan agradable tan bonita tan dinámica vale la pena perfecto padre pues vamos a pasar a la parte de las preguntas porque si no aquí nos la seguimos pasando pero queda pendiente esa segunda si te das cuenta como estoy evadiendo lo de las preguntas si me doy cuenta por eso ya las tengo aquí en la mano para que ya agarre agarre zona y pasemos a la parte de las de las preguntas adelante saca una y de ahí nos arrancamos en un mundo paralelo eres uno de los doce apóstoles quien serías y por qué yo sería Mateo Mateo por qué yo sería Mateo porque es un pecador público porque era un hombre que tenía riquezas un futuro prometedor y lo deja todo por Cristo solamente el escuchar sígueme se pone de pie y lo sigue se convierte y es un evangelista que es el que más nos brinda los discursos de Jesús yo soy un hombre pecador este ten tranquilamente yo puedo tener fuera del sacerdocio un futuro prometedor gracias a mi familia le ha ido bastante bien pero a mí Jesús me dijo sígueme a mis hermanos les ha ido extraordinariamente bien yo podría estar ahí tener mi familia y todo pero me paré de mi mesa y seguí a Jesús y así como Mateo escribe y es el que más rollo le pone al Señor yo desde que era señalista le pedí al Señor que me diera el don de la palabra no me lo ha dado me ha dado el don del rollo pero el de la palabra no o sea por lengua no paro pero algún día Dios me dará el don de la palabra entonces así como San Mateo que escribe los cinco grandes discursos de Jesús es el que más escribe sobre lo que Jesús dijo bueno San Marcos escribe más sobre lo que Jesús hizo yo me identifico pecador llamado por Jesús deja su futuro prometedor por 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 estar con él por estar con él y por predicar me apasiona la predicación me apasiona para mí es lo peor que me puedes decir antes de empezar una misa de boda padre si si celebra las cinco padre nada más que hay una boda a las seis no eso no me lo digas no es que no tengo capacidad de síntesis no realmente no tengo capacidad de síntesis o tiro un rollazo o no sé cómo le voy a hacer pero decir mucho en poco Dios no me dio esa habilidad Dios me dio la habilidad de que con una pregunta puedo dar un tema de media hora esa habilidad sí me la dio pero decir a ver padre en concreto tres cosas no en concreto no te voy a decir nada o sea tú dime en media hora que me puedes decir ahora te digo todo lo que quieras en concreto no no puedo bueno pasemos a la siguiente pregunta muchas gracias padre muchas gracias y como que lo tienes muy claro ya le habías pensado esa pregunta no nunca la había visto muy bien cuál es el mejor consejo de vida que te han dado el mejor consejo de vida que me han dado es nunca regañes a la gente nunca regañes a la gente ok cuando te lo dieron eso me lo dio monseñor Alonso Garza Treviño obispo de piedras negras cuando era párroco en la parroquia de losarios yo era diácono como yo hacía apostolado y los fines de semana y y es alguien a quien yo he admirado sigo admirando siempre admiraré y le he aprendido demasiado demasiado es yo creo que para mí es el mejor maestro y nunca me dio clase pero su palabra y su vida es un ejemplo para mí y él me dio ese consejo nunca regañes a la gente evangelízala y le digo yo y cuando puedo regañarla cuando ya la evangelizaste cuando ya le dijiste lo que tiene que hacer y no lo hace ahora sí ok pero mientras no evangelices no tienes derecho a regañar a nadie eso lo aprendí y 25 años después o sea tengo 25 años sacerdote 25 años después creo que nunca he regañado en una ocasión en una nunca he regañado a nadie es un buen consejo pero como pero como dicen nunca lo he hecho ni lo volveré a hacer como nunca lo he hecho ni lo volveré a hacer ni se volverá a repetir entonces es que ¿por qué voy a regañarlos? ¿quién soy yo para regañar a alguien? claro son mis ovejas bueno son las ovejas del señor que puso en mis manos entonces a mí lo que me toca es enseñar lo que me toca es iluminar es marcar rumbos cada quien va a decir lo que quiere yo no puedo decir por nadie yo voy a decir por mí a mí lo que me toca es presentar el evangelio puedo denunciar pero no regañar Jesús no le dijo a los fariseos hipocritillas fariseyillos fariseos hipócritas guías ciegos o sea les denunció no los regañó les denunció les echó en cara su mal proceder yo quizá porque estoy muy car perdón muy cargado a la comicidad no se me facilita el regaño es más en una ocasión una me acuerdo una la tengo bien presente cuando era formador del seminario este que no leyeron en mi currículum pero bueno este cuando era formador una vez le llamé la atención a un seminarista porque no se quería bañar y tenía que iba en la sala de estudio entonces ya bañate no padre ya vete a bañar no padre es que que te vayas a bañar porque así no vas a entrar al estudio no está bien padre saben que hice me subí a mi cuarto a llorar se sintió culpable o sea regañé a un seminarista pero es que si no en el estudio todos bañate huele mi gacha huele a osa huele a osa pues le evitas al muchacho eso me tuve que poner firme entonces para mi es muy complicado tengo tengo en claro que que en una parroquia hay que ser una familia eso lo tengo bien claro una parroquia tiene que ser una familia ¿por qué? porque pues entonces ¿para qué les digo hermanos y hermanas? pues mejor les digo amigos amigas como si fuera un programa de radio amigos amigas no pues les digo hermanos y hermanas ¿qué tenemos que hacer? una familia eso es lo que creo que hay que lograr y del otro lado padre el peor consejo pero vamos a decir para la vida espiritual que te hayan dado el peor o que hayas escuchado no necesariamente que lo hayas puesto en práctica pero que a lo mejor a caray con la idea de que alguien que nos esté escuchando y que diga ah caray también me lo dijeron y no había pensado que que si es cierto que nos no sé en algo muy cuerda que digamos uy jole si no tienes tal vez nunca le han dado gracias a dios un mal consejo espiritual para que vean que el otro sí porque en esto un mal consejo que me hayan dado no pasamos a lo siguiente hay algún libro que haya marcado un antes y un después de tu vida espiritual sí jesús hoy jesús hoy de albert nolan ese nunca lo había escuchado jesús hoy jesús hoy de albert nolan él es este es un dominico lamentablemente casi no escribe lamentablemente porque lo que escribe hay un libro que se llama quien es jesús quien es este hombre jesús antes del cristianismo de él también impresionante 30 años después jesús escribió jesús hoy porque no escribió nada antes tiene otro libro también muy bueno pero casi no escribe pero lo que escribe es oro jesús hoy jesús hoy albert o sea sin alberto albert nolan 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 es un dominico ahora pasando a la parte de ya producciones audiovisuales película serie documental no necesariamente católico pero que tú digas todo el mundo debería verlo todos sin falta puede ser católico puede ser no católico ok bueno más que todo que todo el mundo debería de ver pues voy a decir las que me gustan si de eso se trata señor de los anillos claro soy ultra mega fan claro señor de los anillos este soy fan de star wars todo todo estoy viendo toda la serie todo lo que salga todo ya estás viendo bobafett claro que sí voy en el capítulo 2 pero pero ahí vamos ahorita que termine voy a ver los otros dos capítulos que ya están este de espiritual la película que a mí me marcó como como de fe es la de jesús de nazaret de franco cefirelli es larguísima la de los 70 70 a mí me tocó verla en el cine o sea original pero este obviamente para la raza de ahora se les haría muy lenta porque pues era otro cine y además pues es franco cefirelli como dropeo pero él destaca no no hay personaje que mejor represente a jesús que robert powell este con su físico con esto ya este es jesús ya ya has visto la serie de chosen ya y no te no te convence no me gusta no te gusta ok este tiene tiene detalles tiene detalles buenos la la figura de jesús no me gusta no te gusta ok nada quería quería ver para contrastarlo porque yo he visto esa película la que dices de los 70 pero yo creo que la última vez que la vi fue antes de de mi conversión de que realmente me interesara entonces me acabas de despertar la curiosidad de ir a verla hay una así detenidamente detenidamente o sea es que como es desde antes de que jesús nazca pues está muy largo todo eso pero ya una vez que empieza el bautismo de jesús de ahí en adelante ya cuando empieza a hablar él wow y todo está está extremadamente cuidada toda la película todos los detalles cada cosa saben cuál es la escena que más me gusta cuál cuando está jesús con los apóstoles en una fogata en cesárea de filipo quien dice la gente que soy yo ah pues unos dicen que era este y ustedes y empieza a hacer ese movimiento de camarada a los rostros me imagino los rostros de cada quien de no sé no sé qué decir y luego Pedro está viendo hacia el frente y ya tiene a Jesús acá y lo voltea tú eres Jesús el Mesías el hijo de Dios vivo y como se le inca has contestado bien Pedro esto no te lo he revelado ni carne ni sangre sino mi padre yo te digo a ti que tú eres y el hijo del hombre tendrá que ir a Jerusalén y morirá y luego Judas si tienes que ir a Jerusalén que te conozcan no Judas en Jerusalén el hijo del hombre será apresado y se empiezan como a apagar las luces o sea él va a centrar y luego ya se pone todo esto de frente la antena más y la fogota y una luz atrás de Jesús y le crucificarán y le matarán y al tercer día resucitará y la música no 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 y en el cine ahí se quedaba la primera parte tenías que esperarte hasta el siguiente año para ver Jesús de Nazaret 2 ahí se termina la primera parte ya hiciste que me dijeron más ganas de ir a verla bueno en los tiempos prehistóricos de la tecnología porque no soy muy bueno pues podías bajar pedacitos de películas y de sonido en hacerlo sonido y en hacerlo tono de voz cuando cuando sona cuando sona el teléfono sonaba pero en inglés porque se oye con ganas and then in three days he will rise again tan 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 oh se te pone chinito ahorita se bajaste viéndola he will rise again y que la palabra más precisa es como lo dicen en Estados Unidos él se levanta rise rise resurrection casi el americano no habla de resurrection si si la pronuncia pero es más rise entonces se levantará nuevo que ese es el verbo que se utiliza cuando levantó a la sogra de Pedro cuando levantó a Lázaro al hijo de la a la hija de Jairo de Jairo la palabra que usa es levantar no resucitar buen dato sí y obviamente obligada la pasión de Cristo ah claro sí obligada padre pues muchísimas gracias por el tiempo que nos regalaste vamos con la pregunta final ya vamos con la pregunta final pero queda aquí firmado que va a haber segunda parte para profundizar en nuestra señora de Guadalupe y sobre todo que implica yo quiero tocar mucho eso así porque me dejaste bien picado con todo eso que empezaste a decir de el mexicano primero mexicano ¿por qué? porque hace poco escuché a alguien que dijo que me dijo no recuerdo si lo leí como una supuesta así como ya ves que luego escriben florecillas de florecillas de como florecillas de San Juan Pablo II o algo que dijo San Juan Pablo II no sé si de manera pública o no pero que dijo a manera de profecía que una gran luz saldría de México no sé si alguna vez habías escuchado algo así no ahorita que empezaste lo que dijo Juan Pablo II cuando quería venir a canonizar a Juan Diego es yo tengo que ir a México porque ahí es donde comenzó todo ¿qué significa eso? su pontificado imagínense ustedes él entra en 1900 la Basílica Nueva se inaugura el 12 de octubre del 76 él entra en enero del 79 tenía tres meses de papa entra en ese carrito a la Basílica su escudo era una cruz y una M la Virgen siempre va a la izquierda pero en la Basílica está a la derecha de frente y ve una cruz y la Virgen ese es mi escudo ese es mi escudo la cruz y la M nada más que aquí es la imagen de la Virgen ¿qué habrá sucedido ahí? para que él entendiera que el pontificado es que uno dice sí pues el papa viajero pero cómo se le ocurrió viajar cuando la tradición es que no lo hiciera y viajar de esa manera y ya lo que dices es que ahí comenzó todo ¿qué? le habrá dicho la Virgen a otro Juan porque se lo dijo a Juan Diego ahora a Juan Pablo corre anda ve y eso es lo que hizo ahora ha sido eso no sabemos pero él dijo fuerte ahí comenzó todo necesitamos tener esa plática definitivamente en otra ocasión padre pues muchísimas gracias este sé que hay la gente puede encontrar videos donde hablas das pláticas en YouTube sobre la Virgen de Guadalupe te buscan nada más como Roberto Figuera padre Roberto Figuera padre Roberto Figuera perfecto redes sociales te encontramos en redes sociales padre no te encontramos en redes sociales no tengo más que correo electrónico perfecto que son mis dos apellidos seguidos Pete Banderas perdón es que como me dicen tanto para Pete y Antonio Banderas figueroamendez arroba hotmail.com ok Figueroamendez es lo único que no soy la tecnología y yo no nos encontramos padre pues muchísimas gracias por esta primera parte de un episodio primera parte y vamos a cerrar con esta pregunta si por alguna razón llega Jesús contigo y te dice padre Roberto Figueroa no me preguntes por qué pero va a tener que reiniciar tu vida te va a borrar todo lo que has aprendido hasta el día de hoy pero te voy a dejar que conserves tres aprendizajes tres cosas que digas Jesús por favor esto déjamelo cuáles serían esos tres aprendizajes que dirías sin ellos los necesito para poder continuar el primero es concédeme el don de hablar de ti eso que no me lo quite no me quites el don de la palabra porque las ovejas están sin pastor y hoy más que nunca en una mentalidad tan confusa y en tanta ideología se necesita la claridad de la palabra de Jesús pero es sé tú el que hable a través de mí no yo o sea no es no es mi pensamiento no son mis ideas que sean las tuyas a través de mí eso sería lo primero lo segundo es me imagino que implica ser sacerdote verdad es que como sacerdote siempre de ejemplo de lo que significa ser sacerdote que la gente empezando por mí pero que la gente vea lo que verdaderamente significa ser sacerdote en un momento donde hay una crisis tremenda vocacional necesitamos más trabajadores para la mesa y tercero el tema ya tan conocido permíteme hablar de tu madre no sé o sea independientemente de la vocación de Guadalupe que es mi pasión pero es permíteme hablar de tu madre o sea exaltar la gloria de María en palabra y en obra no 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 que me especialice en la virgen de Fátima o en la virgen de Lourdes o en la virgen de Guadalupe si puede ser la virgen de Guadalupe mejor pero permíteme hablar de tu mamá que es también la mía y bueno hasta aquí nuestro episodio del día de hoy esperemos si les haya gustado por favor ayúdenos a compartir con alguien que también sepan que le va a ser de mucha utilidad este episodio si nos estás viendo en YouTube ayúdanos por ahí con el botón de suscribir o si nos estás escuchando en alguna plataforma como Spotify Apple Podcast o alguna otra también ayúdanos en la parte del follow si estás en Spotify ahí hay un apartadito al inicio del episodio o del programa donde hay cinco estrellitas si te gustó danos o ayúdanos ahí con tu calificación y bueno si quieres recibir más contenido directo a tu correo cada mes te vamos a estar enviando cosas que puedan ayudarte a seguir creciendo en tu vida profesional personal y espiritual testigos.mx diagonal correo nos dejas tus datos y por ahí nosotros te vamos a estar escribiendo mes tras mes adiós